Árbol de la nuez. Junglán regía el nogal común, nogal europeo o nogal español y en México nuez de castilla. Es un árbol monoico y caducifolio de la familia de las juglandaceae en el orden de las fagales. La nuez es el fruto del nogal de forma redondeada o ovoide con una cáscara dura y rugosa de color pardo rojiza. La parte comestible de su interior tiene un sabor dulce particular. La nuez es el fruto del nogal de forma redondeada o ovoide con una cáscara dura y rugosa de color pardo rojiza. Las nueces crecen en árboles que se extienden, cuyo diámetro de la corona es de unos 20 metros. Los frutos son sólidos, de color marrón. Tienen una semilla de cuatro lóbulos, cubierta con una película delgada. La cáscara es verde de estructura densa, ligeramente arrugada y nodular. Pero vayamos por partes. El nogal es un árbol de follaje caducifolio que puede alcanzar unos 30 metros de altura aproximadamente y unos 2 o 3 metros de diámetro. Es una especie muy ramificada con una copa muy amplia que proyecta una sombra densa bajo ella. Su tronco es robusto y de una tonalidad planquicina. Concretamente, se suele podar a mediados de invierno, ya que si se hace muy pronto el árbol tiene más riesgo de enfermar a través de las heridas y si se hace muy tarde puede que la savia ya se esté movilizando y se produzca un goteo. Perdiendo muchos recursos y debilitándose el nogal, el árbol de la nuez es conocido desde la antigüedad por su capacidad astringente. Permite tratar diarreas e infecciones urinarias, sanar heridas y llegar a aliviar los dolores menstruales. El nogal junglán es el nombre latino del nogal que significa bellota de Júpiter en alusión a las nueces y el epiteto regía significa real, haciendo referencia al aporte majestuoso del nogal. Gracias por ver el video.